Triple accidente en Cantón, El Albornoz. Carretera que dirige al municipio de Bolívar, en el departamento de la Unión, se vieron involucrados tres vehículos en un fatal accidente en horas de la tarde. De este jueves 7 de octubre, las autoridades ya se hacían presentes al lugar. Según involucrados en este fatal incidente, el presunto culpable del percance conducía en estado de ebriedad. Fue quien invadió imprudentemente el carril contrario, lo que provocaría este irreparable suceso. Un señor Pabaldeva, una o dos señoras que ya lo llevaron ya. ¿Qué se jodió a nuestro señor en el carrito? Sí, nos ha dejado. Nos ha dejado, nos ha dejado. ¿Para qué con el día va a ir a la cerca? Por Limón. ¿Y cómo sucedió el hecho? ¿Se atravesó? Sí, hombre, se cruzó todo. Le impactó, le dio el macho de su carril. ¿Pero él invadió entonces? Sí, hombre. ¿Sobrepasando iba? No, sin nadie iba, él dormía. Los vehículos involucrados fueron dos carros tipo sedan y un camioncito de carga. Como resultado, un hombre gravemente lesionado, quien rápidamente fue trasladado al centro asistencial de Santa Rosa de Lima. El auto que provocó el accidente fue incautado de forma inmediata por las autoridades, quienes toman ya las medidas necesarias en el asunto. Y no está de más a usted recordarle que degusta de este tipo de bebidas, ser prudentes y sensatos para evitar estos dolorosos momentos que a más de una familia hace sufrir. Para Canal 15, El Zamorano, informó Miguel Parada.